¡Muy buenas a todos! Bienvenidos aquí a la Agenda de la Escuda de la Fuerza, aquí está el capítulo más de... ¡MUELO TONTACOR! Y bueno, deciros que... ¡Ostras! ¡No! ¡Déjame! ¡Déjame! ¡No, no, no! ¡Noooo! ¡Momentito! ¡Momentito! ¡Pedorro este! ¡Mira! ¡Que te reviento la vida! ¡Estoy presentando! ¡Mira lo que hay al fondo! Buscando por aquí, he encontrado esto... ¡Y mira lo que hay al fondo! ¡Por fin he encontrado un tío de estos! Vale, vamos a ver... Vale, me he ido... Yo que sé a dónde me he ido... ¿De acuerdo? Me he ido muy lejos... Y he encontrado esta cosa... Parece una mazmorra... O... Sí, una mazmorra del infierno... Y... He encontrado un Weaver Esqueleto... Y... ¡Ah, hijo de...! ¡Híjole! ¡Quita! ¡Mamakiu! 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 ¡De los... de los cominos! ¡Morir! 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 ¡Qué susto me habéis pegado! ¡Hijo de frutins! ¡Sí! ¡Nudo susto me han pegado! ¡Vamos a ver! ¡Venga! ¡Muere tú también! ¡Mamakiu de los cominos! ¡Eh! ¡Aquí! ¡Eh! ¡Hola! ¡Hola, tío! ¡Quiero tu cabeza! ¡Vale! ¡Hay esqueletos! ¡Hay un miércoles estos! ¡Muere! ¡Muere! ¡Ay! ¡Ay! ¡Mamá! 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 ¡Socorro! ¿De dónde salen toda esta gente? ¡Vale! ¡Vale! ¡Uah! ¡Ahí va! ¿Pero aquí va a hacer 2%? ¡Os miro aquí! ¿Cómo abajo y abajo? Es una pregunta de millón ¡No! ¡Le tira el fuego! ¡Oh, tío! ¡No quema ahí! ¡Mamá! La pregunta de millón ¿Cómo abajo y abajo? Sí, porque yo he venido por allá Por aquí y por allá He dado vueltas por aquí como un giritichis Y... Y esto puede ser una mazmorra De las buenas y... Y maravillosas De la molestia de las mazmorras O sea que... ¡Jeje! Vamos a ver Debe de haber una entrada Una entrada por algún lado Vamos a ver por aquí Por aquí nada Bueno, tal vez pique hacia abajo Y ya está Sería la mejor solución Puede ser Vamos a ver Eh... Aquí tengo una rata Cerditos Que vienes a por mí, ¿verdad? Vienes a por mí Vienes con ganas de jugar Eh... Esta es baja Uy, 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 uy... ¡Hijame en paz, rata asquerosa! ¿Tú también quieres? Toma, rata asquerosa Ay... Y casi me caigo ahí abajo Bueno, ahí no veo nada No es buena idea No es buena idea pasar por aquí arriba Porque... Como veis aquí abajo Es como un... Una fortificación Por aquí no veo nada Eh, vale Vale Mamakiu por aquí ¡Muere! Creo que ya se pueden entrar Por aquí Por aquí Jijiji Fuera No Fuera Por aquí, dime que por aquí puedo entrar Si, si, por aquí Por aquí, por aquí, por aquí A ver Uff, uff Que mal rollo Uff, esto es lo que hay ahí Ah, mamá Ay, mamá Ay, mamá Ay, mamá ¿Qué es eso? Ay, no, 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 no ¡Muera! Ay, estás muerto todo solo, ¿eh? Ay, 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 ¡Socorro! ¿Por qué me meto en estos líos? Espera, bicho huh Muere Toma 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 Toma, toma, toma Toma Ay, no, 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 no Toma. ¡Ay, pero hijo de fruta! ¿Aquí está saliendo MamaQ? Sí, son MamaQ. Solo ahora lo rompo. ¡Eeeeh! ¡Dejadme en paz! ¡Morir! Vistas asquerosos. No me queméis. Es que no sé lo que sale ahí. ¿Quieres ser MamaQ? ¡Ey! ¡No, no, no! ¡Quieto! ¡Una cabeza! ¡Sí, sí, sí! Yo buscaba... ¡No, no, no! ¡No, no! ¡Me voy pa' acá, me voy pa' acá! ¡Me ha... ¡A-a-a-a-a-a-a-a-a-a-a! ¡Ay! Sí, ahí sale el MamaQ. Esto lo tengo que romper. Pero... ¡Toma! ¡Toma! ¡Ya pensé, Emma! Yo que tenía que... ¡Morir! ¡Oh, no, no, no! ¡Déjame en paz! 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 Me estoy poniendo muy nerviosos los... Morís, 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 bichos, morís. Morís, morís tú también, venga, va. Que me dejes, pedorro. ¡Déjame romper eso! ¡Marranos! Venga, sí, venga, va. Venga, venga, aquí, dadme más, venga, sí, venga, me gusta que me deis. Qué bueno que son las cositas. ¿Están disparando aquí fuego de discreción? Rápido, rápido, rápido. ¡Rómpelo! ¡Opa! Ya no lo sabes más. Déjame Uy, va, va, va Pero cuándo soy ahí ¿Dónde vas? ¡Ay, ay, 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 que voy a morir, 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 voy a morir ¡Ay, ay! ¡Ay! ¡Tome esto! ¡Yaaaaa! ¡Morir! ¡Morir, morir, morir, morir! ¡Uy, ma! ¡Ahí va! ¡Ahí va, mamá! ¡Ahí va, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Ahí va, mamá! ¡Jol eres! ¡Venga, sí! ¡Venga, morir todos, morir! ¡Venga! ¡Ah! 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 ¡Morir! ¡Venga! ¡Au! 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 ¡No! ¡No sé ni cuánta vida tengo! ¡Ay! ¡No sé dónde estoy! ¡Jijiji! ¡Quiero a vivir! ¡Aaah! ¡Muere! ¡Muere! ¡Pico, pico, pico! ¡Rompe! ¡Paso, paso! ¡Déjame pasar! ¡Pico por aquí! ¡Corre, corre, 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 corre! ¡No paséla! ¡No paséla! ¡Ay! 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 ¡Ay, mamá! ¡Ay, mamá! ¡Que se están matando entre ellos! ¡Ay! ¡Ay, mamá! ¡Ay, comi! ¡Que mal estoy pasando! ¡Ay! ¡Pico en mano! ¡Déjame ahí! ¡Que no llenan los cócteles! ¡Aaah! 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 ¿Dónde salís? ¿Dónde salís? ¿Dónde salís? ¿Dónde salís? ¿Dónde salís? ¿Dónde salís? Se está matando entre ellos. ¿Pero que quieres dejarme en paz? ¡Pin, pin de pandereta! ¡Muere! 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 ¡Que yo con el pico poderoso! ¡Os voy a matar a todos! ¡Como me dejes de matar! ¡Pedorro! ¡Tú también! ¿Qué no vienen todos de esa parte? ¡Eh! ¡No llego! ¡Ay! 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 ¡Espera, que le he dejado! ¡Dáame! ¡Dáame! ¡Dáame, pedorro! ¡No llego! ¡Que no! ¡Que no! ¡Que yo donde estoy! ¡No! ¡Que no se donde estoy! ¡Socorro! 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 Cansimilado de bichos, muere, muere, ay, madre mía, que fortaleza más complicada que es esta, hay más esqueletos, fortaleza, mazmorra, lo que queréis llamarlo esto, venga, tengo que hacer espacio para poder llegar ahí arriba y romper eso, hijo de frutins, tira para atrás, tira para atrás, tira para atrás, remata, no estoy avanzando nada, eh, es que, esta gentuza, tiene luz, tiene luz por ahi, ¡quentuzas!, QuentuzasMaunguaunguaunguaunguaunguaunguaunguaunguaunguaunguaunguaunguaung puaunguaungu ¿donde asquerosos. No, 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 no. Pero queréis dejarme en paz. Dejadme en paz, déjadme en paz, ya. Muere, 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 mire, asquerosos. Al final el único bicho que se va a morir soy yo, eh. A ver, ya veréis como me muero yo solo. Pero queréis dejar ya de salir. Voy a romper esto. Romperlo, romperlo. Ahí, 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 ahí. Ya está, ahí está. Uno menos, uno menos, uno menos. Menos me ha quedado madura la tengo apetiórica. La tengo bien encantada porque si no es que me hubiesen reventado ya. Hace mil. ¡Polines! Come, come. Come, come. Vale. ¡Como un campeón! ¡Que voy! Nada. Se deja de salir. Pensaos, calcinos. Pero creo que te revienen toda la vida. Vale. Por lo menos esta parte ya está limpia. ¡Hijo de glútees! ¡Ay, Dios mío! ¡Socorro! ¡Muere! Dos barritas de la brinche. Eh, vale. ¡Muere! 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 ¡Es perro de alguien en un ser gente! ¡Es perro de alguien! ¡Socorro! ¡Muere! 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 ¡Muera! 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 ¡Ya, tío! ¡Pensado cansino! ¡Que es que eres un cansino! ¡Cansino! ¡Otro cansino! ¡Venga! ¡Va! ¡Ven aquí! ¡Cansino! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a ver! ¡Aquí veo un cofre! ¡Visto aquí! ¡Vale! ¡Vamos a ver! ¡Muchas porquería! ¡Esto me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡Me lo llevo! ¡La madera también! ¡La comida también! ¡Todo esto! ¡Vale! ¡Tengo dos mochilas! ¡Una cabeza! ¡Vale! ¡He conseguido una! ¡Pero no tengo una cabeza! ¡Ay! ¡Me quedan dos por conseguir dos más! ¡Si las consiguen en este capítulo, estoy feliz! ¡Eeeeh! ¡Un momentito! ¡Un momentito! ¡Eso ahí! ¡Vamos a ver! ¡Vamos a meter esto ahí! ¡Eso ahí! ¡Me está poniendo muy nervioso en los ruiditos! ¡Eeeeh! ¡Eeeeh! ¡Vale! ¡La mantequista! ¡Fuera! ¿De dónde sales tú? ¡Makiu! 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 ¡Déjame en paz! ¡Pero quién me está pegando! ¡Quién me está pegando! ¡Déjame en paz! ¡Qué cansinos que sois! ¡Soy demasiado cansinos! ¡Es que salen dos por ciento a mil! ¡Déjame! ¡Pero! ¡Makiu! ¡Makiu! ¡Déjame por aquí! ¡Venga, sí! ¡Me estoy quemando! ¡Pero romper eso! ¡Morir! 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 ¡Asquerosos! ¡Morir! 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 ¡Morir un poco, sigo iluminando, sigo iluminando, pero que pesados que son, que es pesados toma, toma, ahí arriba, toma, 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 rompelo, 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 rompelo toma, ya la moré, venga más, que más quieres, hijo de footings, tú también vas a la voy, tú también vas a la voy ilumina, 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 mamá, socorro, ay mamá, ay mamá, que aquí hay un montón de bichos ah, sí, lava, muy bien, sí, sí, creo lava ahí, genial venga, va, muere, muere, déjame ir donde están los los huy de la esqueletra y compañía, dejadme en pasas, fleches, y morir venga, morir, venga, ahhh por qué salen tanto, por qué salen tanto por qué salen tanta gente aquí mala esto no lo quiero, quiero dar una etiqueta por qué tanta gente mala aquí por qué tanta gente mala quita para eso quita, quita olor, 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 olor Hay mucha gente mala. Venga, va, moridos, moridos. Dame puestas cabezas. ¡Jolines! ¡Socorro! ¿Quién me ha caído aquí? ¡Quiero salir de aquí! ¡Miercoles, bichos! ¡Siento que voy a morir! ¡Lo lo siento! ¡Quiero esto! ¡El combate de diamantes he visto ahí! ¡Jolines! ¡Pero qué salvajada! ¡Me cago en la leche! ¡Me han roto el pechote! ¡Ay, ay, ay! Aquí me escondo. ¡Me han roto el pechote! Aquí me escondo, aquí me escondo. ¡Me han roto ya el pechote! ¡Ay, qué gente! Esto, esto, esto. La cabeza de su isla. ¡Ahí! ¡Me han roto ya el pechote! Por eso me están haciendo tanto daño. ¡Muere, muere! ¡Pero! ¿Por qué tenéis tantos? ¡Ay! ¡No me dejan vivir! ¡Yo quiero vivir! ¡Yo voy a por ti! Vale, vamos a ver. Un peso. Tengo hierro. Vale, vale. Hierro. Antorchinas. Y... ¿Para qué quiero los huesos? No los quiero. Tengo demasiados huesos en casa. ¡Jolines! ¡Pesadilla! ¡Ay! ¡Ay, ay, ay! ¡No, no, no! ¡Pero por qué no les caen en paz, bichos asquerosos! ¡Por favor! ¡Ay, mamá! ¡No! ¡No! ¡Ay! ¡No! 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 ¿Por qué no les caen en paz, bichos asquerosos? ¡Por favor! ¡No! ¡No! Sí, venga, va, a ver, quiero dejarme pasar por aquí, debería esperarme que me cure toda la vida, de chis, morir, morir No sé de dónde salís, bichas infernales, bichas tan mal, tengo que comer, tengo que comer, come esto Ay, ay, déjame, sale, ha respondido por aquí Ay, déjame, hay que buscar tu casa Déjame, déjame en paz, 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 déjame pasar, bichos asquerosos Ay, déjame, paso, 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 ahora, toma, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro, me piro Por ahí está imposible, por ahí está imposible, no puedo pasar por ahí Quiero ir por ahí, ahí están los huiveresqueletos Voy por otra zona, voy por otra zona También he visto un cofe con botas de diamante, pero no, por ahí está imposible Me voy a ir por otro sitio, un cerdito Hola, cerdito ¿Para qué me ha pegado? ¿Me pegas tú? ¿Para por qué me pegas, tío? ¿Por qué me pegas? Pues toma Tú me pegas, pues yo te mato ¡Hala! Asqueroso ¡Ahí es asqueroso! Que me pegue y todo ¡Ahí es asqueroso! ¡Ay! Voy a dejarme de aquella zona Para que dejen de salir bichos Y yo pueda acercarme ¡Eeeeh! ¡Jeje! Roto Más oro Oro, digo yo, hierro Llevo esto Y... Debería abrir la mochila ¿Quién me está disparando? Escucho el liner Vamos a ver, la etiqueta ¡Ah, ya! ¡Eh! ¿Qué más? ¿Qué más? La madera Eh... Las manzanas Que la quiero reservar Pantalón De momento Esto también Me está poniendo nervioso Lo que estoy escuchando por ahí Bueno, el slime Eh... Vale, a ver Pecheto tengo roto Sí, me han reventado Pero bien Madre mía ¡Qué gentuza! Espérate No me fío Un pimiento de aquí Ahí Sí, porque me pueden empujar Y me pueden tirar A la lava Y no... No es plan ¡Helo! Oh, 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 oh Fuera, fuera Fuera, fuera Fuera, slime Mamá, ¿quién te diga? Bueno Ah, me enteré ¡Ah! Me morí Me morí Me morí Hijo de Fluteams Bueno Fuera, fuera, fuera Fuera, fuera, fuera Fuera, 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 fuera ¡FUERA! ¡Eh, vos, loco! ¡Déjame! Paz, pedorro. ¿Dónde? Aquello desde arriba, y arriba no se ve nada. ¡Oh, qué pesado, qué pesado! Toma, pesado. ¡Muere! ¡Muere, muere, pesado! ¡Ay! Más pantalones, más hierro, flechitas, otra etiqueta. Vale, esto y esto. Los cubos. Bueno, los dejo. ¿Dónde? ¿Dónde? ¿Dónde se escucha? No lo sé. Por aquí no hay nada. Tampoco. ¡¿Tú de dónde sales?! ¡Déjame! ¡Bilser! Las botas. Esto y esto. Comida. Comida que reina. ¡Ay! Un sitio seguro, que es un sitio seguro, donde no escuche nada. Y vamos a dejar aquí el capítulo. Siguiente capítulo, intentaré conseguir más cabezas de Weaver de estos asquerosillos. Si me dejan caminar, porque ya habéis visto que... ¿Dónde estaban? Era imposible conseguirlos. ¿Por qué? Porque se oyen muchos bichos, muchos bichos, muchos bichos. En fin, hasta aquí el capítulo de hoy. Sí. Espero que os haya gustado. Si os ha gustado, ya sabéis, dadle a like, suscribiros y comentarnos. Un saludo, ser buenos, ser felices y... ¡Adiós! ¡Jol! ¡Adiós! ¡Adiós!